NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Nordeste Radio. Ya han visto que hemos tardado muy poquito tiempo en empezar este segundo programa. En este programa, en nuestro Ponte al Día, vamos a tocar ahí un tema que nos preocupa mucho a todos y que de alguna forma nos va a preocupar bastante más porque esto no tiene pinta de arreglarse. Mire, tenemos un informe del Banco de España que indica que el 40% de las empresas tienen problema de solvencia. Tuvimos un problema, tenían las empresas un problema de liquidez, pero no solamente se ha quedado en liquidez, sino que eso les ha obligado a endeudarse, les han obligado a pedir créditos, pedir aplazamientos en determinados impuestos que no han bajado en ningún caso, al revés, han subido. Y eso les lleva a que ahora mismo no tienen solvencia para devolver esos créditos y para muchas cosas más. Bueno, la ministra Nadia Calviño ha comunicado que el próximo mes de marzo, tampoco una cosa que corra mucha prisa, el mes de marzo van a estudiar una serie de ayudas directas y varias medidas, una serie de ayudas directas y medidas que en el resto de los países europeos se están haciendo hace mucho tiempo. Vamos a hablar con Andrés Ortega. Andrés Ortega, a ustedes le conocen perfectamente, es el presidente de la Federación Empresarial de Segovia, porque ha dirigido una carta abierta en la que de alguna forma cuenta todo esto y exige a las autoridades competentes que, bueno, que algo habrá que hacer. Permítanme que le saludemos. Andrés Ortega, muy buenos días. Muy buenos días, Ezequiel, y muy buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal estás, aparte de preocupado? Bueno, pues muy preocupado por la situación que estamos viviendo y por el tema de la salud, bien, afortunadamente, bien, nos mantenemos bien. Sí, además están mejorando los datos, cosa lógica, por otro lado, después de estar sujetos, bueno, pues unas medidas muy restrictivas. De hecho, somos la única comunidad en la que tenemos un toque de queda desde mediados del mes de enero a las ocho de la tarde y tampoco sabemos si la justicia va a decir algo hoy o tampoco le va a dar tiempo, ya veremos. Efectivamente, somos una comunidad que está sufriendo, por un lado, los problemas sanitarios de este virus, pero por otro lado los problemas económicos que nos están llevando estas medidas tan restrictivas a las que nos están sometiendo las autoridades. Y efectivamente, durísimo lo que están soportando nuestros empresarios, especialmente todos aquellos que tienen algo que ver con el turismo, comercio, hostelería, que en primera persona, pues, están sufriendo de una manera desgarradora. Bueno, fíjate, estás hablando de un grupo empresarial que, de alguna forma, abarca un porcentaje elevadísimo del mundo económico aquí en nuestra comunidad. Recordemos que prácticamente el tejido empresarial está formado en un 90% de pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, nuestra tejida empresarial en la provincia de Segovia está constituida por pymes y micropymes y ese es el gran porcentaje, la gran mayoría. Claro, a todas estas empresas cualquier situación que no viene, además, como hasta ahora está siendo, aparejada o a la vez acompañada de ayudas directas, que es lo que nosotros estamos pidiendo, pues, imagínate la situación en la que se encuentra. Imagínate, además, si fueras un hostelero o si fueras una agencia de viaje, por poner dos ejemplos, que podríamos hablar de los gimnasios también, y que, de repente, te encuentras con que no puedes realizar tu actividad y sigues recibiendo los mismos gastos, pero los ingresos se han visto reducidos a cero. Pues, la situación es tremenda. Y por eso la situación es por la que están pasando nuestros empresarios. Incluso la cuota de autónomos se ha subido aprovechando todo esto. Hay también otro sector que también nos olvidamos con frecuencia, sí que realmente afecta a todos, ¿no?, que es el servicio dispeccional de transportes, que también es algo serio. La carta llega a ser dramática y tú mencionas como llamada de socorro de nuestras pequeñas y medianas empresas, tanto al gobierno de España como al gobierno de Castilla y León. E insisto, es una llamada de socorro, o sea, de auténtica desesperación. Efectivamente, hemos querido, he querido en este caso, mandar una carta abierta a los presidentes, tanto al presidente del gobierno de España como al presidente de la Junta de Castilla y León, haciendo esta llamada de socorro, que así lo digo, ¿no?, una llamada de socorro en nombre de nuestras empresas, de nuestras pequeñas y nuestras medianas empresas, y porque es que estamos ya en una situación desesperada. Necesitamos ayudas directas, necesitamos soluciones y vemos que no llegan, vemos que va pasando el tiempo y no se nos están dando las soluciones, o al menos las soluciones que nosotros necesitamos y las soluciones que nosotros necesitamos de mandato para nuestros empresarios. Por eso esta llamada de socorro a los presidentes, espero que ellos sí pueden ponerse a trabajar para solucionarnos y para ayudarnos a solucionar los problemas que en estos momentos tenemos. ¿Qué te parece el anuncio reciente de Nadia Calviño, que ha comunicado que el próximo mes de marzo van a empezar a estudiar posibles ayudas directas? Ahora, me parece bien, pero me parece tarde, como siempre. Parece que nos estamos acostumbrando a que todas las medidas tengan que ser tarde y a última hora, y ya todos los problemas prácticamente son irremediables. Yo creo que son medidas que, si es de verdad, se pueden llevar a efectos, porque veremos a ver finalmente qué plantean y a quién le puede afectar y quién se puede beneficiar de estas posibles ayudas que ha comentado la ministra, pero la realidad es que estamos hablando desde marzo, ha pasado ya un año. Estamos hablando de que esta pandemia empezó hace un año, que los confinamientos empezaron ya casi hace un año, un mes hará un año, y la problemática la estamos arrastrando desde hace un año. ¿En el mes de marzo por qué? Porque es cuando empiezan a vencer los créditos ICOs, los primeros créditos ICOs que se dieron, y claro, estamos viendo, se está viendo que muchas de estas empresas, muchas pymes, muchas micropymes, no van a poder acceder estos préstamos. ¿Qué va a pasar con eso? Esas son las soluciones que nos tienen que dar, pero no solamente tienen que adoptar soluciones vía condenación de deuda, vía eliminación de impuestos o condonación de impuestos, te diría, sino tendrían que dotar a las empresas, sobre todo a las empresas que en estos momentos están vivas, que están activas, de esa inyección de liquidez que necesitan para poder atender su día a día, y para todas aquellas que van a iniciar su actividad, porque han estado cerrados durante toda esta última época, para que puedan reactivarla en unas condiciones normales. Lo que tú comentabas, podríamos hablar de gimnasios, podríamos hablar de centros deportivos, y podríamos hablar sobre todo de algo realmente dramático, y son las agencias de viajes que van a tener que cerrar todas, porque no han hecho ni un simple presupuesto en todo este año. Claro, las agencias de viajes llevan cerradas, y ahora va a ser un año prácticamente, no han podido abrir prácticamente nada, y cuando han podido abrir, pues imagínate el panorama al que se enfrentan, nadie está usando las agencias de viajes en estos momentos, que no se puede viajar, imagínate en Castilla y León, que estamos cerrados perimetralmente, en otras provincias, la situación de las agencias de viajes es dramática, efectivamente para ellos además estamos pidiendo medidas especiales y ayudas especiales, incluso aquí en la propia mesa de diálogo social del Ayuntamiento de Segovia, igual con la mesa de diálogo social de la Diputación, estamos proponiendo medidas también ya en el ámbito más cercano para poder ayudar a las agencias de viajes y tratar de buscar soluciones a la problemática que ellos tienen tan grande. Yo sé que vosotros lo estáis luchando y lo estoy enfrentando continuamente, pero en serio, ¿habéis conseguido algo? ¿Tenéis esperanza de que nos hagan algo de caso? Hombre, se van consiguiendo cosas, es verdad que se van consiguiendo a nivel provincial, estamos consiguiendo cosas, tanto en la Diputación de Segovia, que ha aportado ayudas que han sido efectivas, y se están viendo ya, se han sido beneficiadas, lo que pasa es que hay que recordar, aunque, bueno, sobredecirlo, pero esto está durando muchísimo tiempo, llevamos un año casi de pandemia, no hay ayuda que soporte este año de pandemia para estos sectores que no han podido organizar su actividad, por eso la Junta de Castilla y León, por eso el Gobierno de España, son los que tendrían que dotar de ayudas a estas empresas para que puedan sobrevivir, para que puedan subsistir, sobre todo aquellas empresas que son viables, las estamos matando, y esto es lo que no se puede permitir, empresas que eran viables, empresas que funcionaban antes de la pandemia, que motivado por toda esta situación, se vean abocadas a suciar. Parece que de alguna forma cuando se habla de ayuda a la empresa, parece que, bueno, para que sigan viviendo bien los empresarios, claro, pero el tema no es ese, el tema está en que sin empresas no hay empleo, sin empresas no hay trabajadores, y esas ayudas que realmente estamos solicitando o estáis pidiendo para las empresas, realmente es para el bien social, realmente es para que la gente tenga su trabajo y esa bola, esa rueda que compone el capitalismo no se pare y podamos seguir viviendo todos. Bueno, tú lo acabas de definir perfectamente, nosotros no es que pidamos ayudas para nosotros mismos, lo que estamos pidiendo es ayudas para las empresas y sobre todo para mantener el empleo, porque si cerramos las empresas, drásticamente reducimos el empleo, aumenta el desempleo, ya tenemos unas tasas de desempleo en la provincia de Madrid se movía muy altas, altísimas, diría yo, de las más altas de España, y bueno, pues esto es por lo que hay que luchar, hay que luchar para que las empresas continúen abiertas, para que no se genere más desempleo, para que se pueda mantener el empleo que tenemos actualmente, y porque si no hay empresas, no hay empleo, si no se genera riqueza, no hay empleo, y si no hay empleo, pues vamos muy mal, y más en una provincia como la nuestra. Y ahora que estamos oyendo continuamente el tema de lo público, y viva lo público y lo privado, parece que es algo endemoniado, pero tenemos que entender que con el sistema nuestro, si no hay una cosa privada, lo público no existe. Bueno, pero es más que evidente, ¿no? Y tener que explicar esto, efectivamente, suena casi a un chiste, ¿no? Lo público se mantiene gracias a lo privado, gracias a los impuestos que pagan las empresas, gracias a los impuestos que pagan los trabajadores, pero evidentemente todo lo público viene mantenido en los impuestos que se pagan. Y si no hay empresas que pagan sus impuestos, si no hay trabajadores que pagan sus impuestos, difícilmente se puede sostener lo público. Yo confiaría más en unos dirigentes que estuvieran dispuestos a arruinarse con nosotros, pero no tienen ninguna intención de nada de eso, y por supuesto a renunciar absolutamente a nada, solamente a pedirnos a nosotros. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir reivindicando cómo estamos haciendo nuevas medidas, nuevas ayudas, y sobre todo centrarnos mucho en esa inyección de liquidez directa que necesitamos para las empresas, en esa condenación de deudas tan importante puede ser para las empresas, y sobre todo seguir trabajando en mantener ese tejido empresarial que tenemos en la provincia de Segovia. ¿Confías en los fondos europeos? ¿En cuando llegue la distribución que se haga de ellos? Bueno, los fondos europeos es una fuente de dinero importantísimo que va a venir para España. Yo lo que confío es que efectivamente se puedan llevar proyectos, bueno, ya sabemos que todos los proyectos tienen que ser finalistas, yo lo que confío es que esos proyectos que puedan llegar a la provincia de Segovia, desde la FES incluso hemos avalado dos proyectos, y hemos colaborado en la tramitación de otros tantos proyectos, yo lo que confío es que finalmente esos proyectos sí realmente luego son aprobados, efectivamente esa riqueza que van a generar se distribuye entre las empresas que están participando en la provincia de Segovia, y eso contribuye al mantenimiento del empleo, que es algo tan importante en lo que nosotros debemos de luchar. Confiamos mucho en el mundo de la vacuna, ¿crees que el ritmo de vacunación y el número de vacunas que está llegado a nuestra provincia será suficiente, nos aliviará? Bueno, yo creo que hemos pasado por una etapa donde ha habido cierta incertidumbre con respecto a las vacunas, ahora mismo ese tema parece que está resuelto, están viviendo vacunas suficientes, hemos visto como incluso se empiezan a adoptar centros para la vacunación ya de distintos sectores de la población, y yo sí estoy confiado que la vacuna es la solución y que van a ir llegando vacunas ahora ya sí, al ritmo que necesitamos, y que esto será parte de la solución que igualmente necesitamos para solventar este problema. Hombre, yo pido que pongan el mismo empeño en comprar vacunas y vacunarnos que el que están poniendo en prohibir y en castigar, que eso es algo que se les da bastante bien. Oye, hablando de salud, con el plan Sumamos, ha llegado a Valverde de Majano, aquí en Segovia, van a hacer un cribado interesante, ¿no? Sí, mira, lo que se ha organizado es con la Junta de Castilla y León, así como con la Fundación COE y la propia COE de Castilla y León, hemos organizado un cribado para las empresas y trabajadores del Polígono de Valverde, del municipio de Valverde, que es uno de los más grandes en cuanto al número de trabajadores en una ubicación, y tanto el día 17 como el día 18, mañana y pasado, se van a hacer estos cribados y aprovecho que, bueno, estamos hablando en el nordeste de la provincia, pero igualmente, por si hay alguien que no suele de Valverde, aprovecho para animarles a que animen a su vez a sus trabajadores a que participen en este cribado que tan importante es para las empresas y para los ciudadanos. Es vital, el tema de los cribados es absolutamente vital. Y una pregunta, ¿quién paga esto? Bueno, en este caso, lo está haciendo la Junta de Castilla y León junto con la Fundación COE y COE Castilla y León, de la cual somos parte la FES, tanto de la COE Castilla y León como de la propia Fundación a través de COE, y la Junta de Castilla y León, la verdad es que en este proyecto que ellos están llevando a cabo, desde el primer momento, firmamos un convenio en su día con la propia Fundación COE para realizar cribados masivos en las empresas de Castilla y León y la verdad es que la Junta de Castilla y León, hay que decir que en este tema lo ha organizado muy bien y lo está haciendo muy bien en esa lucha contra los contagios y en esa detección a través de los cribados que se están haciendo. Bueno, pues realmente le felicito porque además yo creo que los cribados es una solución, es una forma de ir nosotros por delante del virus, cosa que no hemos conseguido prácticamente en un año. Lo que pasa que me sorprende porque sabes que hace poco se realizó un cribado aquí cerca en el pueblo de Aillón y la Junta se negó en rotundo y de alguna forma tuvo que hacerlo de forma individual el ayuntamiento. Entonces, por eso que en ocasiones no entiendes el por qué se hacen las cosas bien en ocasiones y el por qué no se hacen bien en otras. No, no lo entiendo. La verdad es que me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo entenderlo. Pero bueno. Andrés, como siempre es un placer el hablar contigo. Ya nos irás contando qué ayudas vamos a tener, cuándo vamos a tener. ¿Tenéis prevista alguna reunión, algo con la Junta, con el Gobierno, con alguien en breve que pueda darnos alguna luz? Bueno, nosotros estamos manteniendo reuniones constantemente con la Junta que se dio. Mañana, de hecho, tendremos una reunión para hablar de los fondos Next Generation. Y bueno, pues no dejamos de trabajar en toda esta lucha reivindicativa y para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado no dejamos de reunirnos con la Junta, con la Administración Central, así como la Diputación en el caso de la provincia de Segovia o los distintos ayuntamientos. También, bueno, ya sabes que estuvimos allí, que vosotros entrevistasteis a nuestro asesor jurídico. volveremos a acercarnos a Riaza. Ya lo anunciaremos para que igualmente, pues bueno, todos los empresarios de la zona que nuevamente quieran ponerse en contacto con nosotros y que les atendamos puedan, pues, acudir a esa reunión y puedan acudir a esa cita que nuestro asesor jurídico lleva a cabo en Riaza en los próximos días. Pues nos lo cuentas y supongo que funciona con cita previa como la última vez. Efectivamente, así será. Entonces, ya diremos el teléfono y el día en el que pueden reunirse con el asesor y por lo menos, pues, aclararles algo. Si es que hay algo que se pueda aclarar, ya veremos. Sí, señor. Andrés Ortega, como siempre, ha sido un auténtico placer el saludarte. Y por lo menos... Muchas gracias a vosotros que estáis haciendo una gran labor y que también están viniendo para el noroeste de la provincia. A ver si seguimos. Seguiremos adelante y sobre todo, gracias por la lucha que continuamente hacéis desde la Federación Empresarial de Segovia. Un abrazo fuerte, de verdad. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Adiós, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com El e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. La Mujer Rural La Mujer Rural La Mujer Rural con el presidente de la Federación Empresarial de Segovia. Y ahora cualquier información que podamos tener de lo que vaya a ocurrir con nuestra economía y nuestras empresas pues siempre bienvenida. Sí sabemos que FES lucha en la medida de lo que puede para conseguir solucionar un poco la situación económica que tenemos encima y que va a seguir llegando. Y le vuelvo a repetir otra vez la información de Nadia Calviño diciéndonos que en el próximo mes de marzo pues que van a ver si se les ocurre algo. El próximo mes de marzo hará un año que estamos así. En fin, insisto, a mí me encantaría ver que nuestros dirigentes estuvieran dispuestos a arruinarse con nosotros probámonos el caso. Ellos no han perdido absolutamente nada ni tienen intención de perder nada. No han perdonado ni una sola dieta, no han perdonado un ápice de su sueldo aunque no hayan trabajado. El Congreso ha estado cerrado y con eso muchas instituciones. En fin, que bueno, es lo que tenemos y quizás cuando llegan ahora las elecciones nos interesa pensar si hay que ir a votar, si no, si a quién y con qué idea. Pero bueno, poco a poco iremos viendo. Aunque de momento esto no vamos a echarles de aquí en medio. Bueno, acuérdense que hace tiempo estábamos hablando que estaban produciendo bastante robo por la zona. De hecho, que la Guardia Civil, por supuesto, que estaba vigilando, estaba controlando y al final, pues, el trabajo ha dado resultados. El nombre de esta operación, Operación Riaza, y se ha librado con dos detenidos y al menos, al menos, se han esclarecido 31 robos. Robos que se realizaban en casas, segunda vivienda, casas que estaban cerradas y la gente lo hacía con mucha calma. Entraban tranquilamente, podían estar rebuscando, mirando, incluso en ocasiones, hasta han comido y bebido dentro de las casas. Ahí hay una cosa que también me gustaría a mí destacar, que no sé yo lo legal que puede ser y que lo trataremos más despacio, porque se me ha acabado de ocurrir. Ustedes saben que hay unos contadores de luz a las entradas de las casas en la calle que todo el mundo puede ver, que se pone en un color rojo cuando no hay ningún tipo de consumo eléctrico. Eso, de alguna forma, está contando a la gente que en esa casa no hay nadie. A los chorizos, a los malos, le está diciendo, mira, aquí no vive nadie. ¿Por qué existe ese piloto rojo? ¿Es para que sea más cómodo para las eléctricas y perjudica a la gente que tiene las casas? Veremos el porqué. Vamos a investigar un poco porque es que se me ha acabado de ocurrir esa historia, pero es realmente fuerte. Bueno, ya han pasado a disposición judicial dos personas que se han detenido aquí en la zona. Esta operación empezó en agosto del 2020 cuando se denunciaron varios robos y la Guardia Civil se puso a ello y, bueno, ha dado este fruto. ¿Qué se llevaban? Pues se llevaban todas las cosas de valor, aparatos eléctricos, ropa, bicicletas, pues todo lo que podían, todo lo que podían pillar. Pero, claro, esto tiene una connotación y ahora nos vamos, fíjense ustedes, nos vamos a la mancha, nos vamos a Ciudad Real porque allí también ha habido otros dos destenidos, una pareja que estaba en un pueblo pequeñito, un pueblo que tiene en torno a los 700, 800 habitantes que se llama Granátula de Calatrava, ahí en Ciudad Real. Ahí nos encontramos con una pareja que pretendía abrir un bar, de hecho, ya tenía carteles de anunciadores que al principio de marzo iban a abrir un bar y de alguna forma esta gente estaba almacenando y guardando los objetos fruto de estos robos. también han sido detenidos, ahí ha estado la actuación ha estado dirigida por la policía judicial de la comandancia de Segovia y por supuesto con el apoyo han sido apoyados por el personal y vehículos de unidad de la ciudad ciudadana de la Guardia Civil de allí de Ciudad Real. Imagínense la gente la sorpresa que tiene en un pueblo así pequeño cuando alguien una pareja en teoría iba a abrir un bar se le detiene por esta causa. Bueno, lo que es cierto es que nos hemos quitado un problema ya de encima gracias a la actuación de nuestra Guardia Civil y de otros y de otras fuerzas de seguridad. Y con esto pues vamos a dejarlo, vamos a despedirnos mañana a las 11 les espero aquí otra vez estaremos con temas nuevos y con más noticias. ¿Vale? Amigos, pasen un buen día y cuídense mucho. Por cierto, los números poco a poco van saliendo mejores. No queda más remedio. Estamos teniendo una vida muy lamentable, nos estamos arruinando pero bueno, los números van bien. De todas formas estoy cansado, estoy muy cansado de hoy siempre que se toman estas medidas para salvar vidas. Estas medidas evidentemente van a salvar vidas como cualquier otra pero sí les digo una cosa no hay que pensar en la vida que están salvando sino posiblemente en las vidas que a lo mejor dependen de sus conciencias. Porque mire, las vidas se salvan con un sistema sanitario adecuado, no con la marranada que tienen montada aquí. La vida se soluciona con cribados adecuados, la vida se soluciona y se salvan adelantándose al virus, no dejándose llevar por el virus y preocupados exclusivamente por justificar sus actuaciones, por prohibirnos, por fastidiarnos y por arruinarnos. De esta forma no se salvan vidas, de verdad que no, crean muchas muertes. Amigos, que no le diman hasta la barra que mañana nos veremos otra vez hasta las 11, amigos. NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia La voz del nordeste de Segovia